Se realizará la final del Pentagonal Copa Club 40 en el Barrio Primero de Mayo el próximo 29 de diciembre para dar clausura a las actividades deportivas que se vienen realizando durante el año. Bueno, este fin de semana se llevaron a cabo los partidos semifinales de nuestro primer Pentagonal Copa Club 40 Barrio Primero de Mayo donde ya se conocen los dos finalistas que estaremos jugando la gran final este día jueves 29 de diciembre a las 7 de la noche. Este es el evento finalización del fin de año para dar cierra a todas las actividades deportivas que hemos realizado durante todo el año y con el favor de Dios el otro año iniciaremos nuestros torneos habituales que son los campeonatos que realizamos durante todo el torneo. Eléctricos y la Selección Primero de Mayo son los equipos que disputarán la final en donde se premiará además al mejor goleador y al mejor arquero. Bueno, tenemos una gran premiación, tenemos para el campeón tenemos dos millones de pesos, su campeón un millón de pesos, vamos a premiar el goleador y la valla menos vencida. Finalmente se invita a la comunidad para que el próximo 29 de diciembre no se pierda la gran final del Pentagonal Club 40. Bueno, invitamos a toda la comunidad barranqueña, a todos los amantes de buen fútbol que acerquen este día jueves 29 de diciembre a partir de las 7 de la noche en nuestra cancha del barrio Primero de Mayo para hacer esta gran final entre dos buenos equipos, Selección Primero de Mayo y Eléctricos. Se espera el acompañamiento de la comunidad para apoyar esta gran final entre estos dos equipos. ¡Gracias! ¡Gracias!